Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal, otra vez, otra vez, la verdad, quería, otra vez, después de una semana, otra vez de una nueva review, una nueva review de un mod, y el mod del día de hoy es, el sugarcraf, el sugarcraf, bueno, es un sugarcraf. No, 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 no Emo y caga Es Yu Shia or Jumping to your team You got rats You got rats Hey, She is Yu Shia or Jumping to your team You got rats Hey, you got rats Ya puta mierda No, el Candy Craft Bueno, y de que va este mod, bueno Este mod va de que Se agrega una nueva dimensión de dulces Que se hace todo con azúcar Osea, miren El bloque de azúcar se hace con Cuatro azúcar Y para ese bloque necesitamos Este bloque nos sirve para hacer Esta super Para hacer el portal de la dimensión Entonces, después necesitamos un Cos este de lava Y hacemos Ahí está No sé que había pasado Se habrá bugeado o algo Y bueno, ahora vamos a la dimensión esta Que... no, esperen, esperen, esperen Esperen, esperen, esperen Vamos a agarrar comida Porque la dimensión esta es muy hostil Aunque en serio, no lo parezca La dimensión esta es muy hostil Vamos a agarrar Vamos a agarrar Manzanas super chetadas De estas de las super manzanas Super hiper mega Bueno, la dimensión esta es un poquito bastante hostil La verdad porque Aunque parezca todo tan dulce Tan tiernito, tan todo La dimensión es... Que la gallo, que la gallo Y miren Aparecimos en el cielo Que la gallo, y caemos Y acá estamos perfectamente Y acá... Hay varios biomas Miren, ahí hay uno de los mobs Que es un osito de gominola Si Son un conejito de gominola Ah, bien Cuando rompo estas flores Me nos sueltan caramelos y cosas, etc. A ver, los mato Los mato y me dan gumi Que esa gumi significa... No sirve para Tener la Cooked Gumi Con la Sugarfurnas Cómo se hace la Sugarfurnas Ahora les mostraré Ver y dentro del mismo... La misma dimensión Hay bastantes biomas Y este es el Flow Block Después hay diferentes tipos de árboles Y de madera y todo Por ejemplo, a ver esta Esta sería La Light Marshmallow Log Todas son Dark Marshmallow Red Marshmallow Todos serían... Y ahí hay uno de los mejores Mobs, la verdad, de este mod Que a mí me encantan Son... Este chanchito de caramelo Y nos suelta una barra de caramelo Que nos sirve para comer Y nos recupera dos muslitos La verdad está bastante bien Después estamos en... La... Hay cuevas Voy a agarrar todos los... Hay diferentes tipos de... Hay... Hay bastantes cuevas Y acá, por ejemplo, acá está El Chocolate Cobblestone Que sirve para hacer el Chocolate Block Y... No... No sirve para nada, la verdad Es de color... Ah, no sé... A no ser, a ver... Si... No sirve para hacer monedas de chocolate En la Sugar Factory ¿Qué es esto? LOL Bueno... Está... Nevando... Eh... Azúcar... O... Azúcar impalpable Está nevando Después está... Esta agua Que creo que es... Agua... Si... Es agua común Después hay estas Lillipads Que son Marshmallow Slice Que sirven para... No sirven para nada Creo que se comen Eh... Dios... Está nevando... O sea lo que sea Y... Nos podemos llevar estas... Por ahí se... Tiger Flowers Que... Sirve para hacer Honey Sharp Que el Honey Sharp Sirve para hacer el Honey Vault El Honeycomb Block Y... Flechas Y... Antorchas Así que está... Está bastante bien eso De las antorchas Etc... Etc... Miren... Y también de esto Hay una madera Que es una madera Muy linda la verdad Miren... Muy linda la madera Hay de diferentes colores Obviamente Como hay de... Como hay de diferentes colores De... Alter... Quiero ir al otro bioma A ver... Como... Como niego en el otro bioma O como... A ver... Voy al otro bioma Txtxtxtxtxtxtxtxt ďká esto si que no lo sabía, nunca había encontrado, pero miren estos perritos, supongo que son perritos de chocolate o algo, no sé si se pueden amaestrar a ver tal vez habrá si es con huesos, si no es con huesos a ver no es con huesos, así que tiene que ser con algo de este mod no sé que pasa, lollipop no, nada de este mod y, a ver, entonces vamos a buscar, dios que la lluvia no para o la nieve o lo que sea weather clear es que o tal vez es así el bioma o no sé que pasa vamos a entrar a una cueva chicos es que, si me pongo a grabar empieza a nevar esto es increíble vamos a buscar una cueva no hay gamemode 3 acá, así que ¿qué es esto? lo están viendo, ¿no? no sé si hay dungeons o dungeons como mierda se digan no sé si hay dungeons en este miren ¿ven esto? es el honey ore vamos a ponerlo acá digo ahí está acá vamos de cero y vamos a picarlo nos da el honey shard que era lo mismo de esto que nos daba y sirve para hacer las flechas, etc, 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 etc a ver ahora tengo que subir toda vuelta no, increíble increíble a ver bueno chicos a ver ¿qué más hay de este mod? la verdad el tema de esto es que no hay portal o sea si venís a esta dimensión morís en esta dimensión y seguís en esta dimensión hagas lo que hagas vas a estar siempre en esta dimensión a ver no, no dropea nada el perro confirmado así que este es como te tenés que armar un fuerte y traerte un cubo de lava y muchos bloques de azúcar de... para poder volver a tu casa cuando vuelvas vas a volver arriba del portal cayendo exactamente igual que como vinimos acá miren esto, eh acá hay ovejas que nos sueltan Water... Waffle Nougat que sirven para Nougat Dynamite que toque que toque a ver utilidades Waffle Dynamite y Waffle el Waffle se come lógicamente pero la dinamita miren para lo que sirve para que podría servir miren esto no lo sabía a ver si nos da algún efecto cuando lo ponemos no nada este pero es agua roja ah y este se come pero esto como se hace sugar furnace caramel bucket no le digo le crafte no tiene crafteo es un boost uy y me da salto elevado 2 podría decirse la verdad bastante bien bastante bien bastante bien para me what acabo de hacer un hielo raro con el granadine y el agua o sea que si mezclo granadine con el agua se crea el no se que es eso a ver como se llama granadine block genial genial bueno y ahora vamos a la parte importante tenemos que encontrar los licorite licorice ores que sirve que estos licorice ores a ver a ver les muestro nos dan genial hay que quemarlos bueno vamos a imaginar que ya los quemamos nos dan licorice y la licorice sirve para hacer licorice block sugar factory que esto lo vamos a ver ahora que sirve bastante la sugar factory los picos el horno que también sirve mucho en el mod y después diferentes armas que no son muy buenas que digamos a ver vamos a ver la sugar furnace la sugar furnace se hace de esta manera con todo licorice y necesitamos azúcar como combustible y lo que queramos poner como por ejemplo a ver utilidad el pudín el odio el bloque de harina nos da pudín el bloque de harina es este acá este acá el que pasamos y el pudín es este acá o sea que si tenemos es como que la tierra la quemamos y nos da pasto después también tenemos la sugar factory que la sugar factory esta es un poco más complicada porque la sugar factory no a ver voy a ver si esto sirve para sugar factory a ver algo que sirva para sugar factory esto que no se que es la verdad algo que no sirva para sugar factory que puede servir para sugar factory a ver esta las flores les tengo que contar algo de las flores que las flores son muy peligrosas muy peligrosas en especial esta verde miren la verde la amarilla no se que hace y voy a poner la roja ya la conoce voy a dejarla acá que si haga esto y les voy a mostrar miren esto a ver la dorada no me da nada y cuando me acerco a la verde me envenena lo ven no se si estoy estoy normal voy a ponerlo en dificil hay me envenena el tema es que es muy peligrosa pero ahora como me tome la manzana le da igual a la la bueno esto no se esto no sirve para nada ahora creo que no no me deja ven me dio un honey shard y el honey shard era para lo que sirve antes si pongo un golden sugar flower me dará a ver que me dará que me dará ta 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 dios bueno después hay diferentes por ejemplo te puedes encontrar te puedes encontrar como una una super construcción de esto lleno de bichitos que cuando los matas te sueltan eh dios como se pretende esto chewing gum la chewing gum seria coma de mascar o chicle y el chicle obviamente se se come después esta este cofre que la verdad esta muy bueno va esta bueno porque es diferente al al cofre común después están todo esto del candy cane candy cane que se craftea con bloques de candy cane que se craftean así así que después están los bloques de caramelo diferentes después hay puertas después hay camas eso si que no lo sabes después hay una mesa de crafteo muy bonita después hay se esta muy bien eso el personaje escaleras escaleras también hay una cama esta cama esta muy buena no la no me deja ponerla miren es diferente ay dios es diferente a la a la común de siempre puedo dormir acá no se si con la cama normal puedo dormir en este en este bioma a ver en este como se llama dimensión se acaba de hacer un bendito árbol en donde estoy yo es que esto es increíble danse danse night ahora voy a agarrar una cama y voy a dormir si se puede dormir si si y quizás que yo nada mas ya les dije ya les dije esto ya les dije el otro si nougat head que es esto pues la cabeza de algo no lo se acá me parece que aparece danse danse y todo eso pero hasta ahora yo no encontré yo jugué a este mod lo usé bastante pero no encontré ningún ningún hay como se hace ninguna dungeon para nada pero luego hay muchas cosas que es esto que es esto supongo que acá necesito flechas de la honey estas honey arrow no 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 pero esto sirve no 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 tengo que mantener apretado muchísimo pero su boca harán muchísimo daño a ver vamos a spawnear cualquier cosa esto ves estos son los vamos a explotarlo bien lo mantienen apretado hasta que se ponga eso rojo lo sueltan y lo tiran y ahí explotar entienden y así con esa y con la común a ver vamos a a ver qué tanto daño hace aunque esté bajo de vida nah no hace casi daño o sea es una porquería a ver el jelly ore no sé qué me da nunca me lo encontré acá me modé cero inútil ven me suelta esto che wingam que no me la deja comer increíble creí que se podía comer ah genial genial bueno utilidades trampo trampo jelly supongo obviamente lo que es slime uy pero este este te hace saltar alto en serio a ver me pongo acá y wow bastante bien eh este nos nos viene bien eh a ver luego luego después hay todas comidas hay esto que nos se crastea con la pez ore que es una otra cosa después del honeycomb el honeycomb nos sirve para hacer unas armaduras de honeycomb luego también hay musiquita que es esto begin the bend of the worship emblem después hay como emblemas que no sé como you can walk normally on chewing gum the water will help you slowly son como orbes get to 20 20 and to begin the end of the world with reduce arrow damage back 20 osea que si tengo 20 de estos voy a empezar el fin del mundo a ver emblema de de que de nesse si bueno vamos a agarrar todos los emblemas que hay voy a agarrarlos todos tenía que tener 20 diferentes a ver 20 diferentes y tengo estos a ver necesito tener 20 20 emblemas pero no hay suficientes emblemas wiki wiki book what what bueno se acaba de abrir se acaba de abrir la wiki del bendito juego nunca hagan el wiki book ok ok les va a cerrar todo bitly dungeons gate wip ven que hay unas dungeons que no se voy a encontrar la verdad esta bastante increible y voy a volver al mundo original para que vean chicos a ver sugar block voy a tirar esto y voy a agarrar el la inutilidad de la lava a ver voy a armarlo acá abajo me da todo igual dios 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 bueno chicos espero que les este gustando mi serie de 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 esta mierda de como se llama review de mods ui me esta haciendo perder la bendita paciencia abri el puto portal de mierda ah y se pone a llover este liquido violeta bueno genia tambien tire la porqueria bueno pero la verdad los items acá que son serian como la cama y todo eso estan bastante buenos porque le dan un toque diferente a a todo un toque mas rosa ven ahi armo esto me meto y ahora aparezco en el mundo original cayendo como siempre y caigo y no me hago daño y no apareci donde estaba antes osea genial asi que genial vieron que les dije que era una dimensión muy hostil a ver a la madre a ver voy a voy a voy a comerme una manzana de las doradas doradas y voy a pegarle y who lol lol este tengo que joderlo con la lava con algo ah ahora tengo 2 genial dios What, what Bueno, ven lo que les digo O sea, todo en esa dimensión, todo explota Todo Dios, hay un mosquito acá que me está picando desde hoy Me está jodiendo Ah, no es una mosca, Dios, que jodida Todo en ese bendito modo explota A ver Ah, qué bonito Y si lo mato Supongo que me da la Nessie La ore esa rara O tal vez hay una muy poca probabilidad de que me la dé Esta No se lee por el bendito efecto A ver, Marshmallow Marshmallow fence Lamp Wait, wait Acá, acá, acá Acá O alpaca, ward Hay uno que es como un manito Cookie creeper Cookie creeper A ver, creo que es este Este Miren esto, eh O sea Y estos te aparecen ahí nomás En el... Ah Hay que matar al... What? Dios Estaba casi full vida yo Así que Nada Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy Comenten, suscríbanse, den like Y... Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.